¡Breaking news, Barry! ¿Qué pedo, Belinda? O sea, ahí andas como que bien filosa, ¿va? Andas así corriendo a tus fans Pero a ver, ponte en su lugar, Belinda Ponte en el lugar de la que está ahí sentada ¿Cómo va a querer pararse a bailar? Si le niegas la canción más bonita La más de corazón La que más te pone a bailar ¿El sapito? ¡Claro! ¿Es en serio? Siempre me gusta pedir el sapito Anda bien peleonera Hace mucho que ya no hablamos de fútbol Vamos a ver cómo van los primeros cuatro Los primeros cuatro lugares de la tabla Del torneo de apertura 2016 Tenemos a Tijuana, Pachuca, Tigres y Morelia Y el NFL ¡Ya empieza la temporada! Ya, ya, ya Ya es este jueves el primer partido de la temporada De la NFL 2016 ¡Bendito Dios! Con su primer partido, las Panteras de Carolina Y los Broncos de Denver Y hay una app increíble Que se llama Any Given Emoji Con emojis de la NFL Tiene jugadores como Antonio Brown O del Beckham Jr. Dez Bryant ¿No? Ah, Tony Romo también Ah Esta app cuesta 35 pesos En la sección ¡Producción! Este es un fotógrafo japonés Que les da el toque perfecto a sus fotos Él se avienta de panzazo a la alberca Para que splashe agua Y salga de fondo Muy bonita la imagen Miren ¡Guárales! Eso es producción En la sección ¡A poco! ¿Por qué nos mareamos en el coche? Cuando estás en un coche o en un avión Tu cerebro sabe que te estás moviendo Por medio de los sensores de equilibrio Que son estos tubitos de fluido Que se encuentran en el oído interno El líquido en estos tubos está dando vueltas Lo que indica que estás en movimiento Pero en realidad estás quieto Aquí es cuando el cerebro se confunde Y cree que es un ataque repentino de intoxicación Que es como cuando eres envenenado Y la forma más fácil de sacar cualquier veneno fuera del sistema Es vomitando Por eso nos da náuseas Entonces, si estás leyendo Estás convenciendo a tu cerebro de que estás parado La mejor forma de decirle que no Es volteando la ventana Y que vea ¡Ah, mira! Sí, sí estamos en movimiento ¡En la sección! Lo vi en internet Y así queda Vamos a ver cómo hacer un case Para el celular con silicón Entonces, necesitamos papel encerado Tijeras, pluma, diurex Y la pistolita de silicón Primero, tenemos que forrar el teléfono Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer ¡Chan, chan, chan! Ya agarran su pistolita ya caliente de silicón Y entonces, le ponen aquí alrededor de la cámara Tengan a la mano más de estas Entonces, le marcan ahí todo alrededor Entonces, aquí le hicieron alrededor Y aquí ya son libertades artísticas Ahí le puede dar la forma que quieran En internet hacían sus florecitas Y esas Son todos unos artesanos Vamos a reforzar Como que aquí las orillitas ¡Ay! No sé si es mi máquina Pero no se disfruta tanto como se ve A ver, aquí una así Y así, mira Vamos a esperar que seque Seca rápido Les voy a decir que en internet hay tutoriales Donde usan bolsa de plástico para envolver el celular Yo no confiaría en la bolsa de plástico La verdad Por el calor Ok, ya pasaron como dos minutos De veras Seca bien rápido el silicón Entonces ya está como que sequecito, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora Es quitarle el papel Saludos a la final del base de sillas Que no dejan de escribir Sacamos el papel encerado De ahí adentro Le quitan todos los residuos de papel Porque aquí fue más difícil Pues ahí le quitan Con su paciencia, ¿no? De cada quien Y ahí está Miren Bueno, chequen que sus olillas Estén más hacia adentro Pero ahí está el case Y si quieren ponerle un poco de color Lo pueden hacer Pueden pintarlo con barniz Le dan su colorcito Con varios Miren qué bonito queda O sea, se va a ver algo así Habría como que hacerle más hacia acá Para que quede bien Fijo y como una funda Que para su novio Que para sus cuates Entonces ya ven Tiene su hoyo para la cámara Y le hacen ya bien aquí Que para el cargador Y todo Y pues ya Lo vi en internet Y así queda Muy bien Esto fue todo En esta semana de L.A. News Suscríbanse Compártanlo Escriban Y nos vemos a la próxima Bye Producción 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 Breaking news Barry